Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y acompáñenme a mirar cómo es que pinté mis macetas de terracota que me encontré tiradas. Miren, las voy a pintar de blanco. Acompáñenme a ver cómo fue que lo hice y en todo este proceso. Aquí tengo las macetas que me encontré ayer tiradas en la basura, sí, porque alguien las sacó de su casa. Y ya tengo la pintura, la brocha, porque voy a pintar unas. Quiero más o menos que sean del mismo tamaño, porque son las que voy a usar para poner plantas ya sea dentro de mi cocina o afuerita de la puerta de mi cocina, plantas como cebolla, cilantro, perejil, plantas que yo uso a diario en la cocina, pero las quiero pintar porque aunque las macetas de terracota están nuevas, no me gusta mucho su color y si las pinto de un solo color se van a ver bonitas y aunque según yo las lave, si no están pintadas se ven como mugrosas y feas. Y eso es lo que voy a hacer. Y estas me van a acompañar ya, yo creo que esa grande no sé si la vaya a pintar, pero miren qué mugrosas están. Y por lo pronto solo traje esos tres frasquitos que están bastante llenos y pues según todos dicen que son blanco, pero diferentes tonalidades. En este bote que es de los que uso cuando estoy cortando hojas o hierbas en este junto al cual las hierbas, ya que lo lleno voy y lo echo al bote de basura, todo lo que no quiero que se vaya a la composta y ahí puse bastante jabón y las estoy metiendo ahí a remojar y voy a usar esta que es como un estropajo de metal para lavarlas. Lo que quiero es quitarles la tierra. Eso es todo. No las voy a pintar por dentro, solo van a ir pintadas por fuera, las voy a tallar muy bien. Les voy a quitar lo más que pueda de tierra. Ya están lavadas. Fíjense que no voy a hacerlas muy muy pequeñitas ahorita. Porque no quiero tardarme mucho tiempo haciendo esto. Necesito también arreglar unas porque vino una persona a la casa, miró mis plantas de interior, pero que no son plantas regulares de las que la gente tiene dentro de su casa, sino que son plantas de cebolla, perejil y algunas de cilantro. Pero hoy de Melissa o Lemon Balm. Y le encantó esa idea. Me dijo, qué buena idea. En lugar de tener violetas africanas o plantas verdes regulares, pues yo voy a hacer eso. Pero le dije que no fuera a comprar plantas, que yo le iba a regalar algunas. Así que eso es lo que voy a hacer. De estas mismas macetas que voy a pintar, le voy a regalar unas a ella, ya con las plantitas de menta. Lo que yo le dije, que yo las pongo en una traste de plástico y esa maceta de plástica la siento dentro de aquí. Así se puede estar cambiando seguido. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a hacerle unas para ella y otras me las voy a quedar yo. La pintura pues ya la tengo aquí. Mi marido trabaja en construcción y cuando se trabaja en construcción, pues tiende a tirar todo lo que sobra. Porque imagínense, no se puede ir a traer todo a su casa. Pero muchas veces yo voy y saco cosas de las que él tiene destinadas para ir a tirar, ya que tienen que separar la basura. Y todo lo que es de pintura y cosas así, va a un lugar. Y lo que es madera y demolición va a otro lugar. Así que a veces yo encuentro cosas buenísimas. Y otras veces él trae cosas buenísimas. Y estos son unos botes de pintura que para mí todos son de color blanco. Él dice que no. Y aquí en el nombre tiene diferentes nombres de blanco. Pero todos son blancos. Este dice blanco con sombra. Este dice neblina. Blanco neblina. Y este dice igual off-white. Pero se pueden revolver todas, echar todas las pinturas en un solo traste. Nada más hay que asegurarnos que sean a base de agua o a base de aceite. Y pues, estas son a base de agua. No son pinturas brillosas. Son pinturas, me parece... Yeah, flat. De las que no están brillosas. No importa. Lo que yo quiero es cambiarle, Lucas, las macetas. Que no estén así. Que se vean todas de un solo. Porque tener macetas de diferentes colores y todo, no... Pues no, siento que no se va a ver igual. Eso es lo que voy a hacer. Ya tengo mi brochita que de igual me fui a robar del garage. De las herramientas de mi marido. Como les decía, no voy a hacer las macetas pequeñitas. Porque aquí las plantas crecen rápido. Y no quiero estar cambiando de plantas. Yo quiero que se vea bonito y que esté todo práctico. Miren cómo está la pintura. Ahora una meneadita para que se revuelva todo. Claro que si no la quisiera blanca, puedo ir a traer de las pinturas de colores fuertes. Y ponerle un chorrito para que se pinten de otro color. O después puedo venir a hacerlo. Hay unos como los colores de moda que están escogiendo los decoradores con los que él trabaja. Unos colores oscuros como morados oscuros que casi se ven cafés. O unos azul marino tan pero tan que casi se ven negros. Esos aparentemente son los colores de la temporada. Luego él viene. Y vamos a cambiar el color de un cuarto. Y vino y le puso unos brochazos de un morado, de un café, de un negro. Y yo, ¡ah! No, ¿cómo que hagan esos cuartos? Eso que está de moda. Pero a mí no me gustan esos colores. Así que vamos a empezar. Yo creo que le voy a poner un poquito aquí. Quise traer esta brocha porque son muy baratas. No importa si no la lavo o cualquier cosa. Y puedo usar esta. Y voy a comenzar con esta. Estos son los proyectos que a mi hijo le encanta, le encanta, le encanta, le encanta venir a hacer. Pero ahorita mi hijo está en la escuela. Y el otro acaba de llegar de hacer ejercicio. Voy a ver si con una sola mano, ¿cómo quedan? Vamos a ver que esto se mire bien. O después venir a ponerle otra mano de pintura. No importa. Lo que quiero es nada más que no quede ese color. Podría hacerles dibujitos, ¿verdad? Muy, pero muy bonitos. Pero, ¿qué creen? Soy la persona más mala del planeta para hacer figuritas o dibujitos. Y además, que eso lo veo medio como un medio más chistosito. No me parece como para una cocina algo serio. Pero pues yo creo que ya después, si algún día aprendo a dibujar. Pero no, no me gusta. No quiero hacer dibujos. Aparte, como les digo, que no sé. Ay, que mi marido no me vea porque ahorita va a decir, es que así no se pintan. Por dentro no las voy a pintar. Las voy a dejar exactamente como están. No me interesa cómo se miran por dentro. Pero déjenme terminar de pintar esta. Y regreso a enseñarles los resultados. Ay, no está bien seca. Eso es lo de menos. La pintura es a base de agua. Así que si no está seca, más aguadita está la pintura. Pero no hay problema. Ya las terminé de pintar. Y yo creo que si, dos manos de pintura quedarían, van a quedar perfectas. Miren, esta ya tiene dos manos de pintura. Y esta solo tiene uno. Y pueden ver cómo se ve todavía. Yo creo que el color blanco está excelente. Podría pintarlas de cualquier otro color. Pero la verdad que voy a ver cómo se ven de blanco. Voy a esperar que se seque la pintura. Y bueno, voy a ver si encuentro más. Ya es un poquito tarde. No creo que vaya a pintar más ahorita. Pero ya calculé más o menos cuántos necesito en total. Esta maceta está más grande. Es la última que pinté. Todavía la pintura está bien fresca. Las macetas ya están secas. Y ahora las voy a cambiar de maceta. Recuerden que en el último video de las cebollas, yo hice el trasplante. Les hice el video enseñando esta. Y por más que las lavé estas, miren, se ven muy grosas. No se comparan a las blancas que acabo de traer. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar la maceta esta a ponerla en esa. ¿Ven la diferencia? Quedó perfecta. así que muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video se les quiere un montón bye